Con los productos Día siempre llegas a disfrutar de la más alta calidad porque están aprobados por las más estrictas normas pero no sólo por estas estrictas normas sino también por las más estrictas semillas obsesivas del sabor Mirá la cámara lenta que metí y los más estrictos Marianos y Pedros y las más estrictas Jimenas dulceras ellas como yo y los Jimenes ni te cuento que son del Team Salado todos para día y día para todos no es ningún secreto todos los que nos prueban, nos aprueban y nos recomiendan por eso nuestros productos siempre van de boca en boca con los productos Día llegas a disfrutar de la más alta calidad este se pasó un poco de alto ya sabés, con Día llegas